El siguiente paso es crear una presentación en PowerPoint sobre el tema que haya sido aprobado por el profesor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Venimos a Inicio. PowerPoint. Y escogemos una presentación en blanco. Y la guardamos. Ahora, como ya yo tengo varias, simplemente voy a tomar una de las que ya tengo. ¿Cuáles son las que usted le va a tocar hacer, utilizar? Usted viene al GitHub del profesor en documentos universitarios. En la carpeta OIM. En la carpeta de la materia en cuestión, vamos a suponer que la suya es base de datos. Entonces, usted va a bajar el documento que dice requisito de la exposición. En el caso de base de datos, vamos a ver cuáles son los requisitos. Dice que escojamos un gestor o motor de base de datos. Hacer una presentación en PowerPoint, subirla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día que usted vaya a exponer, debe redactarme un documento similar a este, con las matrículas de cada uno de los integrantes, los correos electrónicos, los teléfonos y obviamente los nombres. Este es en el caso de base de datos. En el caso de, por ejemplo, programación, vamos a decir programación estructurada, por poner un caso. Vamos a requisitos de la exposición. En la exposición, usted va a escoger la materia que le competa y usted va a buscar los requisitos de la exposición en cuestión. Bien, en este caso es un programa informático y hacer una presentación igual. Los requisitos son similares, lo único que varía es el tipo de requerimiento final. Bueno, en esta tenemos unas restricciones, que no puede ser Uber, TeamViewer, Telegram, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros después de que tengamos los requisitos, vamos a hacer nuestra presentación en PowerPoint. Supóngase que ya yo la tengo terminada. Vamos a decir que mi presentación, en lugar de ser un proyecto, era esta, las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, voy a seguir, voy a ver qué más nos dice el documento. Crear la presentación de un tema aprobado por el profesor. En este caso, este fue mi tema. Aprobado por el profesor. Fulano, fíjense que tiene un formato, universidad OIM, programación, la sección y los integrantes. Fulano, tal, fulano, matrícula. Y luego inicia la presentación. Bien, entonces, el documento que le corresponda a su exposición es el que usted va a seguir, al pie de la letra. Luego dice que debe subir, bueno, debe contar con tema, nombre de la materia, sección, etcétera. Bien. Gracias.